Prácticamente la totalidad, 33 millones más o menos de estudiantes ya están todos en las escuelas. Imagínense nada más, hoy supuestamente regresaron todos, todavía hay algunos estudiantes que me van a regresar la próxima semana, pero le digo casi la totalidad, 33 millones de alumnos a las escuelas. Todo el mundo ahora sí al trabajo y ahora sí, empezando con todo el 2012, un año muy especial para México, para el mundo entero. Y por supuesto, ahora sí, soportando o padeciendo la famosa cuesta de enero. Dicen los especialistas que la cuesta de enero va a ser hasta febrero y va a alcanzar marzo. O sea que las cosas van a estar color de hormiga. Yo no sé usted de cómo esté esperando este año, yo no sé cómo le está yendo en el inicio del 2012, pero se hay que echarle kilos, se hay que echarle ganas, se hay que echarle vigor, fuerza, energía, porque no hay una mejor cara que la que tenemos y la que le podemos esforzarnos cada uno para que las cosas sean distintas, mejores que el año anterior. Así que le doy la bienvenida a usted que nos sintonice en cualquier lugar del territorio nacional. Y este año tenemos, entre otras cosas, la intención de hacer transmisiones a lo largo y ancho del país. Ojalá que lo podamos conseguir para traer lo que está pasando al interior de la República Mexicana. Sobre todo donde se van a dar asuntos electorales, son siete entidades, si no me falla el dato, incluido el Distrito Federal donde va a haber elecciones para gobernador. En todo el territorio nacional va a haber elecciones en este año para senadores, para diputados federales. En algunos casos le digo seis, siete para gobernadores o jefes de gobierno del déficit. Y seis gobernadores al interior del país, alcaldes o presidentes municipales, como usted le quiera llamar, y diputados locales. Así que le digo, es un año humedito, un año de vaivenes económicos, situaciones difíciles, un año también de elecciones, un año de eventos deportivos grandes, magnos. Hoy, en este año, no, perdón, en este año es las Olimpiadas allá en Londres. También para fin de año en las elecciones, para presidente de Estados Unidos. Oiga, se me hacen muy rápido cuatro años ya de que llegó Barack Obama a los Estados Unidos, un hombre que arrasó, sobre todo por las redes sociales, que ahora los distintos factores políticos es lo que están utilizando, lo están basando en las famosas redes sociales. Así que le digo, hay mucho que contarle, así que yo le decido el mejor de los años, échele muchas ganas, un enorme esfuerzo. Intente, de veras, intente que el 2012 sea mejor que el 2011. Ojalá lo podamos conseguir todos. Un saludo afectuoso, un apoyo solidario para todas y todos, todas y todos, para que este año, de veras, nos acompañe la fortuna, nos acompañe la suerte y el bienestar. La salud, por supuesto, y el trabajo que nos falte.